¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes excelente mañana. El día de hoy ya es jueves y yo me encuentro preparada para presentarle todos los detalles del pronóstico del tiempo. Si ustedes ya se están levantando y se están tomando su cafecito, pongan mucha atención porque el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, el tema de momento nos indica una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 28. El cielo se presentará completamente despejado para la tarde de hoy y continuamos, bueno, con mañanas frías y anocheceres crezcos. En la zona norte, Lagos de Moreno, los valores oscilan entre los 8 y los 27 grados centígrados. Mismas condiciones que en la zona metropolitana de Guadalajara, también gozarán de un cielo mayormente despejado. Ahora, si usted nos ve desde el lago de Chapala, gozarán de una tarde completamente soleada, marcando sus temperaturas en 12 grados como mínimo y 25 grados como máximo. Zona sur, Ciudad Guzmán, temperatura mínima de 8, máxima de 27, cielo mayormente despejado y soleado para la jornada de hoy. Acompáñenme por favor a Puerto Vallarta, vamos a ver cómo se van a comportar las temperaturas por allá. El día de hoy en la playa, si usted nos está viendo y nos está sintonizando desde allá, déjeme platicarle que el temómetro nos marca una temperatura mínima de 17 y una máxima de 24. El cielo también, bueno, tendrá presencia en algunos intervalos nubosos a lo largo de esta tarde para que lo tome en consideración y si usted quiere ver la puesta de sol, esta ocurrirá a las 18 horas con 59 minutos. Colima, temperatura mínima de 12 y máxima de 29, el cielo se presenta con una combinación de sol y de nubes a lo largo de esta tarde. Epic, temperatura mínima de 9, máxima de 25, cielo parcialmente nublado, habrá algunos periodos nubosos en la tarde de hoy. Y ya para finalizar, aguas calientes, temperatura mínima de 6 grados, máxima de 27, cielo completamente despejado y ambiente cálido durante la tarde. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante, no se despegue, esto es Hechos AM Jalisco.